Nosotros estamos trabajando en sociedad con las entidades de San Gil, con la Fundación Comuldesa, con Rezander y esperemos que con la Universidad de San Gil, con el objetivo de realizar entre los días 19 y 26 de febrero del próximo año el primer festival de cine cooperativo, FESCOP. Entonces nosotros lo que queremos es, conociendo el valor del territorio solidario y la implicación que tiene el cooperativismo, no solo en San Gil, sino en Santander, aprovechar esas sinergias para potenciar el sector a nivel no solo regional en Santander, sino nacional en Colombia, internacional en América y en el mundo. Les comento que la elección de San Gil no es casual, es muy pensada y evaluada por la implicación que tienen las cooperativas en el territorio solidario. El festival es un festival de cine cooperativo, como lo dice el título, busca presentar un camino para la paz, que es clave en la situación de Colombia de hoy. Lo que busca es precisamente la presentación, el conocimiento, no solo de las proyecciones de documentales y de elementos comunicativos referidos al sector, sino el conocimiento de los propios actores. Eso quiere decir que los participantes que van a venir, que ya están confirmados participantes de Argentina, de Chile, de España, de Bélgica, de Costa Rica, de Uruguay, esos, repito, son los confirmados al día de hoy. Van a tener un claro, una clara interacción con los actores de la economía solidaria en el territorio. Y cuando me refiero a los actores de la economía solidaria, no me refiero exclusivamente a los gerentes o a los miembros de los consejos, me refiero a los cooperativistas. Por Colombia puede participar cualquier entidad que quiera participar, que tenga la voluntad de participar. ¿En qué y cómo? Tiene que preparar un producto audiovisual, tiene que venir, puede participar como patrocinador. Y aquí quiero referenciarme en un momento, los patrocinadores no son elementos que van a salir en una pantalla con el nombre de Fernando Bragado o fulano de tal, sino que nosotros pedimos un aporte mixto. ¿Qué quiere decir un aporte mixto? Perdimos un aporte de recursos, pero pedimos un aporte cultural. ¿Cómo es un aporte cultural? Cada uno en su zona tiene un proyecto cultural, que puede ser un grupo de danza, un elemento musical, una proyección de fotografías. Bueno, entonces nosotros, parte del aporte que ellos nos dan, lo destinamos a incorporar su elemento cultural al festival. Y el resto, evidentemente, es para que el festival funcione, para atraer los sectores internacionales, para atraer a entidades que tal vez no puedan pagarse ese traslado y que es muy importante que estén.